Mi nombre es Lismar Gutiérrez. Soy la tía de Sansón Anderson Gutiérrez Marín. Ok, ¿tú quieres hablar del tema? Porque veo que ellos ya se pusieron de acuerdo en que no quieren hablar. No, exactamente por el miedo. Por seguridad. Sí, por seguridad de ella. No sé, pero mi sobrina a la última hora me dijo que hablara yo, pues porque yo estoy al tanto de todo y tengo todas las pruebas. Pero estoy leyendo completo, efectivamente. Me está diciendo que sí, que tú estás fuera de Chile, estás en Colombia, ¿no? Exactamente. Ya, ya, entiendo. ¿Me puedes repetir tu nombre? Discúlpame. Lismar Gutiérrez. Lismar. Ok, Lismar. Bueno, vamos a conocer un poco más del caso de Sansón. ¿Puedes explicarles qué fue lo que ocurrió en Chile? Sí, con gusto les explico. Este, les explico lo siguiente. Mi sobrino estaba hospedado en un hotel en Chile, de la cual ese día le habían pagado su sueldo. Él se dirigió al banco a sacar una plata. Volvió al hotel, guardó parte del dinero, salió del hotel a hacer unas compras, regresó. Cuando él regresa al hotel se percata de que su plata no está. Llama a la camarera y a los encargados del hotel y se forma una discusión entre ellos. En ese momento deciden y llaman a los carabineros. Los carabineros llegan y se lo llevan detenido. No dejaron ni que mi sobrino explicara el por cual pasó eso, el por cual estaba discutiendo. Si no que se lo llevaron, se lo llevaron así y apareció muerto. Es la razón por la cual ustedes resumen, ustedes como familia creen que habría sido, habría fallecido a manos de la policía, ¿correcto? Sí. ¿Por qué lo decimos? Porque ya que el cuerpo de mi sobrino se encontraba totalmente morado y los morados que tiene mi sobrino no es por ningún infarto como lo dijeron ellos. Eso no es de infarto y nosotros tenemos las pruebas. Quería consultarte justamente eso porque, ¿qué dice en todo caso el examen forense de la razón por la cual habría fallecido? En el examen forense dice que murió por un miocardíaco, por un infarto miocardíaco. Exactamente. Entonces, todos los familiares y amigos nos preguntamos el por qué dijeron eso si mi sobrino estaba totalmente morado. Sus manos, los moretones que tenían sus manos en la cara, en su nariz, eso no es de infarto. Un muchacho de 27 años sano porque él nunca, nunca sufrió de salud, nunca, nada. ¿Y por qué creen ustedes que ocurrió esto? Porque en todo caso, si la denuncia es que habría sido golpeado, ¿por qué lo habrían golpeado a su juicio? Lo que nosotros pensamos y lo que me cuenta mi sobrina, en ese momento mi sobrina no cargaba los documentos, no cargaba los documentos, los tenía era ella. Y yo como venezolana emigrante que salí de Venezuela, yo pienso que es mucha xenofobia en contra de nosotros los venezolanos. Y no es nada más en Chile, sino en todos los países. Pero no a todo el mundo, también tengo que decirte, Luis Mari, ¿no? No es a todo el mundo. Quiero que dejártelo claro también, ¿no? No hay xenofobia contra todos los venezolanos, o sea, eso... No, no. La mayoría. Con una parte, quizás. Ahora, te consulto. Yo tenía previsto conversar con tus sobrinos. ¿Por qué hay miedo? Quizás porque ellos están por allá y uno no sabe qué represalia pueden tomar en contra de ellos. ¿Esta denuncia ha sido presentada ante algún organismo, en todo caso la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público? No. No, no ha sido presentada. ¿Por qué no lo hacen? Ya no... Ya de ahí, si no... No sé qué explicación dar, porque no... Pero es que deberían, en todo caso, si tienen esta duda que tienen ellos, ¿por qué entonces no lo hacen ante, en todo caso, las autoridades correspondientes? Es lo que yo creo que debe seguir para que haya una investigación. Sí, eso es lo que ella quiere, pues que se abra una investigación sobre el caso y que el país chileno tome, o sea, represalias de si ellos causaron esto. O sea, que paguen por lo que hicieron, porque a legua se nota que no fue ningún infarto. Estoy leyendo que sí está colocada la denuncia, me está comentando... Ah... Fue presentada la denuncia ante la Fiscalía, por supuesto, que claro que tienen que hacerlo, ¿no? Es justamente lo que debe venir. Ahora... Que no le respondió. Que no ha respondido, pero en todo caso, pues, algún tipo de... O sea, no ha respondido no significa que no esté actuando, ¿no? Pienso que habría que esperar a ver qué dice. Me dicen que han ido hasta el consulado de Chile, perdón, de Venezuela en Chile, perdón. Han ido hasta el consulado de Venezuela en Chile, y... Si fue hasta el consulado, ¿qué respuesta ha tenido allí? ¿Ninguna? Ninguna. Ya. Bueno, este... Lizbari, gracias. Veo que, de todas formas, igualmente, la información, pues, ahí todavía queda como que muchas cosas que aclararon. No sé hasta dónde quieren llegar ustedes, como familia. Te pregunto, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes, como familia? Hasta que se haga justicia. Hasta que lleguemos a la verdad de qué fue lo que pasó. Eso es lo que queremos nosotros. Y que el mundo entero se entere de lo que pasó. Por eso estamos tratando de hacer virar esto. Claro, pero... Porque no sé si no podemos seguir permitiendo que... La mayoría de hacer la vida es tratar de buscar información, o mejor dicho, buscar que se ha investigado todo esto por parte de los correspondientes, ¿no? Sí. Exactamente, que se ha investigado el caso. Sí, que haya una... Eso es lo que nosotros queremos en realidad, que se abra una investigación y que digan la verdad que fue lo que pasó, que nos digan el nombre del hotel, de los carabineros que se lo llevaron a él. ¿Qué? ¿Quién los dejó en el hospital? ¿Por qué no dan información de eso? Porque el médico no nos quiere decir quiénes los llevaron. Exactamente, sí. Esperamos que eso es justamente lo que queremos que se dé, que se haga. Una investigación profunda acerca de este caso y puedan esclarecerse las dudas que hay. ¿Han acudido ellos a otros medios de comunicación en Chile? Sí. ¿Y han sido recibidos ellos en Chile? No. No. ¿Por medios de comunicación? No. No. Lo hemos visto solamente a través de redes sociales. Incluso tenemos otra duda que también tenemos nosotros los familiares. Sí. Que en la noticia que dieron en Chile, dijeron que él había golpeado a la camarera y que estaba bajo los efectos de las drogas. Yo me supongo que si eso fue lo que dijeron y ellos aseguran que estaba bajo los efectos de las drogas, ¿por qué no le hicieron el examen de sangre? Claro. O sea, ¿había bajo los efectos de la droga? Sí, eso lo dijeron en Chile, la noticia de Chile. Nosotros tenemos las pruebas, nosotros tenemos todo. Entonces nosotros nos preguntamos el por qué no le hicieron el examen de sangre, si ellos afirman eso.